El natalicio de uno de los próceres más importantes de nuestra gesta de independencia, del general en jefe Rafael Udalleta. Y nos hemos reunido todas las autoridades nacionales que hacen vida en este estado y autoridades ministeriales para compartir con el pueblo de Zulia esta fecha trascendental. Y el pueblo Zuliano lleva en sus venas la sangre del planeta, llena de virtudes, de tercerarancia, de valentía, de lealtad, de pacifismo, de amor a la patria. ¡Es tiempo de lealtades! ¡Es tiempo de lealtad! ¡Suscríbete al canal!